No beats, no sleep Calibraré con tres asim Big ol' life, big ol' beat my beat Hasis go in Tabularé con su propio oído Foda de bullies, out of the way Junior, Santos, Silva, Neymar Five Star, Lifestyle, Superstar Neymar Ney Superstars, Ney Superstars Neymar Ney Superstars, Ney Superstars Junior, Santos, Silva, Neymar Five Star, Lifestyle, Superstar Neymar Nei Superstars Nei Superstars Nei Mar Nei Superstars Nei Superstars Skao na ta paro, eeδα bica skoraro Tu sotaro sa to Navarro, boosti thas fumaro Ska me sa Vikings, emma panna s'to anachis Ijivana me s'to tazaki, tus afeinu piso mu by bitch Hi bitch Nei Mar, de te vas me mar Ska me sa du zitan me to kefalis me s'te Ara i breathe an ego dame, na prozegite to stem Pablo Garcia s din arena Junior Santos Silva Nei Mar Five star Lifestyle Superstar Nei Mar Nei Superstars Nei Superstars Nei Mar Nei Superstars Nei Superstars Junior Santos Silva Nei Mar Five star Lifestyle Superstar Of the world star Nei Mar Nei Superstars Nei Mar Nei Superstars Nei Superstars Nei Superstars ¡Savrán ti llános, tú se pese a bala! ¡Dé mu da trói kámiá putána! ¡Tosa pu gálamé, ti na ta kánó! ¡Acóma kio logis, disca pu da kános! ¡Paito záto Neymar, Mante, Briján, Kei Remy, Marty! ¡Kánume psoeño, soto Fifi! ¡Ap! ¡Mantába yegó, sotinó Carolina! ¡Égón, típu tala, zoos, na góna tátis! ¡Slepe, slepe, slepe! Peen o soco, látas, tó, say, martes! ¡Pof, pof! ¡Tranquizarme a virar anabolitana! ¡Quién, quién! ¡A saber de qué botas te va a narga! ¡Plan, plan, migo! ¡MIGO! Junior, Santos, Silva, Neymar Five-star, Lifestar, Superstar, Neymar Ney Superstars, Ney Superstars, Neymar Ney Superstars, Neymar Junior, Santos, Silva, Neymar Five-star, Lifestar, Superstar, Neymar Ney Superstars, Ney Superstars, Neymar Ney Superstars, Ney Superstars